Bueno, este me autoriza y se llama La Parranda, ya me ven Aquí vamos de nuevo señores, y ahora si vamos es con todas, órale Que este chamaco en esta vida me ha tocado Grifármela muy duro yo he trabajado Por eso yo sé cómo ganar dinero Por eso yo siempre tengo lo que quiero Todos los fines de semana tomo un guaro Con mis compas siempre andamos celebrando Este es uno de los placeres que nos da la vida Hay que disfrutarlo así que traigan más bebida Yo vivo mi vida de parranda a parranda Traigan más botellas Esta es mi parranda Que no les importe si amaneció Solo quiero que todos canten mi canción Yo vivo mi vida de parranda a parranda Traigan más botellas O voy a llamarla No quiero que se repita esa ocasión No quiero que se repita mi traición Y saben qué? Esta vida es para disfrutarla al máximo Porque de esta vida nada nos pertenece Y nada nos llevamos a la tumba ¡Vua! ¡Va le compadre! ¡Va le compade! ¡Cántate que me regaló! ¡Va le compadre! Con el corazón destrozado ¡Va le compadre! Señor cantinero, venga y sírvanos más tragos Usted no se preocupe que todo yo se lo pago Porque necesito emborracharme como nunca Ya que no puedo llevar la riqueza a la tumba Yo vivo mi vida de en farranda en farranda Traigan más botellas, esta es mi farranda Que no les importe si amaneció Solo quiero que todos canten mi canción Yo vivo mi vida de en farranda en farranda Traigan más botellas o voy a llamarla No quiero que se repita esa ocasión No quiero que se repita mi traición No quiero que se repita mi traición